El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, hoy es martes 17 de enero de 2023, sean todos bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a quienes no ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Estos son nuestros titulares. Un hombre resultó herido en medio de procedimiento policial luego de oponerse al registro y desenfundar un arma. Policía de la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de más de 67 mil gramos de estupefacientes. En un dolor de cabeza se ha convertido para los vecinos de la carrera 27 del barrio Recreo, un lote abandonado, donde aseguran que se resguarda la delincuencia común. Miguel González, estudiante de Historia de la Universidad Industrial de Santander, WIS, presenta un estudio comparativo sobre la violencia en Barranca Bermeja. La policía del Magdalena Medio tiene abierta incorporación de jóvenes, hombres y mujeres que opten por prestar su servicio militar en la institución. Convocatorias abiertas para el programa Bachilleres Ecopetrol, Mario Garán Gómez, en el que podrán participar jóvenes que tuvieron un desempeño superior en las pruebas ABER 11 del año 2022. En los deportes, el club ladranjas que compite en el baby fútbol en la cancha Marte de la ciudad de Medellín, pasó a la siguiente fase del torneo. Conozca la forma como se promueve el tecondo en el barrio 9 de abril. Y al cierre, niños y niñas del barrio 9 de abril se preparan para participar del carnaval del niño. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, linden en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención que un hombre resultó herido al parecer en medio de procedimiento policial, luego de oponerse al registro y desenfundar un arma. Los hechos ocurrieron en la comuna 1 del distrito. En horas de la tarde de este lunes, un hombre resultó herido, al parecer en medio de un procedimiento policial llevado a cabo en la comuna 1 del distrito. Señalaron las autoridades que los hechos se registraron en el barrio San Francisco, cuando una patrulla del cuadrante intentaba abordar a dos sujetos que se movilizaban por el sector, quienes se opusieron al procedimiento de registro, sacando un arma y emprendiendo la huida. Ante el hecho, los uniformados accionaron el arma de dotación, causándole una herida a Wilford Antonio Rivera Carvajal, en una de sus piernas. El sujeto, ante la acción de las autoridades, arrojó el arma al tejado de una vivienda cercana. Al realizar la respectiva verificación del sitio, hallaron un arma neumática a gas tipo revólver. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. También se pudo conocer que Rivera Carvajal presenta anotaciones judiciales por extorsión, concierto para delinquir y hurto. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este hecho. Precisamente las autoridades se pronunciaron respecto al hecho en el que un hombre resultó herido en medio de un procedimiento policial en el barrio San Francisco. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio San Francisco, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, mientras realizaban labores de patrullaje, excusan unas detonaciones. Al llegar al lugar de los hechos, observan una persona con un arma de fuego en su poder. Hacen el requerimiento y esta persona arremete contra la integridad de nuestros uniformados, los cuales en defensa utilizan su armamento de dotación, ocasionando una lesión en una de sus extremidades. En el procedimiento se encuentra un arma de fuego ilegal, por lo tanto, esta persona es puesta ante la autoridad competente por el delito de porte y tráfico y fabricación de armas de fuego. Miguel González, estudiante de Historia de la UVIS, presenta un estudio comparativo sobre la violencia que afrontó Barranca Bermeja en los años 90 y la violencia que se vive actualmente en las calles de la ciudad capital petrolera de Colombia. Este estudiante de Historia de la Universidad Industrial de Santander UVIS Natural de Barranca Bermeja ha hecho un estudio comparativo de la violencia en Barranca Bermeja entre lo sucedido en la década de los 90 y lo que ocurre en la actualidad en el distrito. La violencia no fue siempre la misma. Arranca en el primer semestre esporádicamente y el segundo semestre del año sí empieza ya a intensificarse, siendo el punto más álgido en los meses finales. Creo que producto de esto es que la gente empieza a decir que la inseguridad está desbordada en el distrito y empieza a tener esa zozobra de que ya en Barranca no se puede ir para ningún lado ni se puede salir. El trabajo de investigación se basa en los homicidios ocurridos en Barranca Bermeja en 2022. ¿Qué continúa? Evidentemente, como vemos en el mapa, la zona más golpeada por la violencia o por ese tipo de violencia son las comunas 5, 6 y 7, o sea, la zona no y suroriental. Y el puente elevado sigue siendo el punto de inflexión entre una y otra barranca, entre esa barranca estatal y entre la otra barranca, digamos, periférica. El estudiante muestra en su trabajo que la violencia en Barranca Bermeja está en todo el territorio. ¿Qué ha cambiado? Los actores involucrados. En los 90, pues, los actores involucrados eran básicamente 5 o 4, que eran el ELN, la FARC, el EPL, las autodefensas y las fuerzas del Estado. Hay que recordar que ya varios de estos actores no están, hubo procesos de paz con ellos. Entonces, ante esto, me imagino que salen nuevos actores que quieren ocupar esos territorios y esto es lo que hace que se diversifique el tipo de actores involucrados. Concluye el investigador que esta situación está provocando pánico en la ciudadanía del puerto petrolero. Y líderes sociales convocan marcha por la vida en el Parque Camilo Torres a las 4 de la tarde. Posteriormente se tiene previsto un abelatón por la víctima de la ola de inseguridad en la región. Bueno, y extendemos la invitación a todos los barranqueños para que nos acompañen el día de mañana, 17 de enero, a la gran marcha que tenemos por la vida, por la paz de nuestra ciudad. Saldremos desde el Parque Camilo Torres a las 4 de la tarde hasta la Plaza Luis Pinilla, de la Alcaldía Municipal, donde terminaremos con un plantón, un abelatón por las víctimas de la ola de inseguridad en nuestra ciudad. Los esperamos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co Policía de la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de más de 67 mil gramos de estupefacientes, avaluados en 120 millones de pesos en el municipio de Sabana de Torres. Autoridades de policía dieron a conocer que uniformados de la seccional de tránsito y transporte incautaron más de 67 mil gramos de marihuana mediante la modalidad de ocultamiento. Los hechos se registraron en el municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como La Gómez. Los uniformados se encontraban realizando operativos de control en las vías. Al solicitar el registro a dos vehículos al servicio de una empresa de mensajería, encontraron 12 encomiendas en las cuales iba oculto el estupefaciente, avaluado en 120 millones de pesos. De igual forma, en la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, sector conocido como Peaje La Gómez, mediante labores de verificación y control sobre los principales ejes viales del departamento, se solicita el registro a dos vehículos de una empresa de mensajería, con el fin de realizar la verificación de la mercancía transportada y gracias a la pericia del personal policial que llevó a cabo este registro, se logra la incautación de 12 encomiendas mediante la modalidad de ocultamiento, las cuales estaban distribuidos muy bien y camuflados al interior de los vehículos. Autoridades afirman que con esta incautación afectan directamente las redes del microtráfico, ya que esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley y hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo. Estos paquetes contenían más de 67 mil gramos de marihuana. Este importante resultado afecta de manera directa las redes de microtráfico y saca de circulación una cantidad considerable de estupefacientes. Esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley, que acechan las libertades y derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. El Departamento de Policía de Santander continuará trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción, velando por la seguridad y convivencia ciudadana. Por esta razón, invitamos a la comunidad general para que brinde información a la Policía Nacional, denunciando cualquier hecho delictivo. Ante cualquier emergencia o denuncia, usted se puede comunicar a través de la línea 123 de la Policía Nacional. 12.9 minutos en Colombia. A esta hora, la Uso designa nuevos cargos en su Junta Directiva Nacional. César López reemplaza en la presidencia del Sindicato Petrolero a René Jara Jara, del Departamento del Meta. El periodista Pedro Severici amplía la información. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora, frente a las instalaciones de la Uso Nacional, porque se conocen de algunas decisiones que en breve se tomarán por parte de la dirección de este sindicato en Colombia. Tiene que ver con la modificación de la Junta Directiva en cuanto a la presidencia de René Jara. Se anuncia para las próximas horas unas nuevas mayorías a las que llegaría Oscar Sánchez y con estas mayorías elegirían a César López como nuevo presidente de la Uso en Colombia. De esa suerte, pues, será César López quien asuma la responsabilidad de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol, que ha sido denunciada por la compañía de petróleos. La noticia es entonces que hay nuevas mayorías en la Uso. Están reunidos a esta hora en un lugar indeterminado. Y una vez se dé esa mayoría de 11, con la llegada de Oscar Sánchez al grupo que se dice maneja desde el Gobierno Nacional, uno de los que fue su presidente, nos referimos a Edwin Palma, que estaría en lo que corresponde a la creación de estas mayorías en la Uso para tener a César López como presidente. La publicación ya está en Bloomberg, está en las redes sociales y estamos a la expectativa. Por eso estamos frente a la Uso, para conocer en qué momento César López se convierte en el próximo y nuevo presidente de la Unión Sindical de la Uso en Colombia. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información, informes e inscripciones al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud en nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades. Presencial y la profe en casa. De total a 10%. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Por primera vez en Barranca Bermeja. El espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol. Spider-Man Volando. Freak Style. A más de 14 metros de altura. Al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero. Y de promoción 2x1. Paga uno en tren 2. Cupo Limitado. Menores de 5 años. Entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Continuamos con enlace noticias. Y una denuncia de la comunidad del barrio Las Torres a través de un video muestra la forma como la infraestructura deportiva de la cancha del sector se utiliza para atender ropa de vecinos del lugar. Reclaman Cultura Ciudadana. Una queja ciudadana llega a la redacción de enlace noticias y tiene que ver con el uso inadecuado que se le viene dando a la cancha polideportiva del barrio Las Torres, vía a Chapinero. La denuncia asegura que recientemente el escenario deportivo fue remodelado por parte del distrito para la sana práctica deportiva en este sector de la comuna 5 de Barranca Bermeja. Sin embargo, vecinos de esta cancha han optado por usar la infraestructura del escenario deportivo para atender la ropa y secarla allí. Reclaman los vecinos quejosos que esto no se haga porque va en contra del uso para el que esta cancha polideportiva fue construida y recientemente remodelada. Y en un dolor de cabeza se ha convertido para los vecinos de la carrera 27 del barrio El Recreo un lote abandonado, donde aseguran que se recuerda la delincuencia común. Vecinos de la carrera 27 entre carreras 46 y 45 del barrio El Recreo muestran su preocupación por el abandono en que se encuentra este lote. Una dificultad y no de ahora, hace muchos años atrás. Y es un sitio que nos está causando muchos problemas por la inseguridad, porque los habitantes de las calles, ladrones, viciosos, todos vienen a hacer sus cosas aquí, a esconder lo que se roban. La gente de la cuadra ya tiene mucha intranquilidad, incluso los transeúntes, porque pasan tarde de la noche y los amigos de los ajenos pues se esconden ahí y todo eso nos está perjudicando. Denuncia que a pesar de las quejas elevadas ante las autoridades competentes, nada se ha hecho para evitar este foco de inseguridad. Este lote está desocupado más o menos como desde el 2010, porque esto era una casa, la tumbaron porque iban a hacer una construcción ahí, no se hizo nada y ahí quedó ese lote abandonado. Y de ahí para acá pues después esto se convirtió como un trampolín para que los ladrones se subieran por ahí a hacer su fechoría en las viviendas de aquí. Y últimamente incluso lo han cogido de pozo escéptico porque mucha gente llega a hacer sus necesidades, uno tiene sus familias, su esposa, sus hijos, sus nietos y tienen que estar viendo ese espectáculo con estas personas aquí. Sostienen que este predio se ha convertido en escondite de malhechores. Eso lo limpian esporádicamente, el dueño del lote manda a limpiar, pero eso cuando se le presiona. A veces se hacen coletas aquí para pagarle a una persona que haga esa limpieza o algunos de los vecinos han tenido que pagar para que se haga la limpieza respectiva al lote. El llamado de los vecinos afectados va dirigido al propietario del inmueble y a las autoridades para que hagan cumplir la ley. Son las 12.17 minutos en Colombia. La policía del Magdalena Medio tiene abierta incorporación de jóvenes, hombres y mujeres que opten por prestar su servicio militar en la institución policial. El comandante de la policía de la estación del Muelle Mayor, John Erazo, ha llegado hasta la redacción de Enlaces Noticias a extender la invitación a jóvenes del distrito a incorporarse a la institución para prestar su servicio militar. Estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran definir su situación militar. El oficial ha destacado los beneficios que ofrece la policía a quienes se vinculen en esta incorporación y ha explicado cuáles son los requisitos para su ingreso. Los beneficios que ofrece la policía nacional son que mientras el joven esté prestando el servicio militar se va a correr con su alimentación, se le va a dar hospedaje, se va también a cubrir sus servicios de salud y de la misma manera va a recibir una remuneración económica. Ha dicho igualmente el oficial que esta es una oportunidad también para las mujeres interesadas en esta incorporación, destacando que el servicio se presta en esta jurisdicción. Queremos decirle que esto es una muy buena oportunidad. La convocatoria está abierta para hombres y para mujeres. Esta convocatoria de mujeres ha tenido una gran acogida, pero creemos que para hombres también sigue ofreciendo muchas posibilidades porque esto sirve para nutrir la hoja de vida para más adelante, si desea continuar en la Policía Nacional o si desea iniciar su vida laboral por afuera. Sobre mayor información acerca de esta convocatoria, se invita a los interesados a acercarse a las estaciones de policía del distrito donde se les atenderá. Convocatorias abiertas para bachilleres, programa Ecopetrol Mario Galán Gómez, en el que podrán participar jóvenes que tuvieron un desempeño superior en las pruebas AVER-11 del año 2022. Ecopetrol lanzó convocatoria abierta para los mejores bachilleres del país con este programa denominado Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, busca contribuir al cierre de brechas en el acceso a la educación superior de los jóvenes del país. Te invito a participar de la convocatoria para la beca bachilleres Ecopetrol 2023, el programa que en los últimos 37 años ha apoyado a más de 1.600 jóvenes de todo el país para que cuenten con los recursos necesarios para adelantar sus estudios de educación superior. Buscamos líderes y jóvenes como tú, talentosos, para brindarles la oportunidad de poder acceder a las mejores universidades en las ciudades y carreras de su preferencia. En este podrán participar jóvenes que tuvieron un desempeño superior en las pruebas AVER-11 del año 2022. Tendrán plazo de inscribirse hasta el próximo 28 de febrero del presente año a través del enlace ecopetrol.com.co slash bachilleres ecopetrol 2023. Si tus resultados en las pruebas AVER-11 del 2022 fueron sobresalientes, la beca bachilleres Ecopetrol es para ti. Queremos beneficiar a más de 70 estudiantes provenientes de todo el país en el 2023. Ingresa a esta página, inscríbete y participa para ser uno de los beneficiarios de este programa, el que te facilitará alcanzar tus sueños, ser profesional y proyectarte con toda tu energía. Este programa ya cumple 37 años y busca alcanzar un total de 1.737 estudiantes beneficiados este año. La administración distrital reitera el cambio vial que se realizó en la carrera 23 entre la calle 49 y la calle Centenario, con el fin de contribuir a mejorar la movilidad y la seguridad vial en el sector. Desde la alcaldía distrital se reitera la modificación en el sentido vial en la carrera 23 entre calle 49 y 50. Luego de un estudio realizado, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja tomó la decisión con el fin de mejorar la movilidad en este sector. El primer cambio es el sentido vial. Este quedó sentido sur-norte entre calles 49 y 50. De igual manera, el parqueo se autorizó al costado derecho de esta vía. El costado izquierdo va a ser el carril de libre movilidad, por tal motivo se prohíbe el estacionamiento en este carril. Esta es una vía donde hay una zona escolar y zona residencial, la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Está indicado por medio de demarcación vial y señales estáticas. En el distrito estamos siempre trabajando para mejorar la movilidad y salvar vidas. Esta norma viene rigiendo desde el pasado 26 de diciembre. Esto opinan algunos conductores que hacen uso de esta vía. Hoy en día ya fijamos que están las señales y hasta mejor. Hay menos atrancores, menos tropiezos de conducir. Ya vi que ya hay señales y hay que respetar todo esto. Y mejorar la movilidad por un lado, claro. Esta vía es mejor porque hay más seguridad para los estudiantes, porque hay conductores que son muy imprudentes. Y la verdad, aquí está la escuela y es más seguro para los niños. Porque hay una sola vía, entonces ya los niños miran que solamente viene una sola vía y ellos pueden pasar más seguro. En este sector de la ciudad confluyen vehículos, niños de las escuelas cercanas y demás transeúntes, por lo que esta medida contribuye a que este tramo vial sea más seguro y transitable. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas, donde Ecopetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimientos del Corregimiento El Centro. En el centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la Pícola Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pícola Famarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo. Y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la Sira del Opérculo, digamos como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas. En mi caso, pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Auto Servicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. El Club Las Granjas que compite en el Baby Football en la cancha Marte de la ciudad de Medellín pasó a la siguiente fase del torneo en representación del Oriente Colombiano, pero principalmente de Barranca Bermeja. El Club Oro Negro Barrio Las Granjas de Barranca Bermeja ha clasificado a la fase de octavos de final de la Baby Football Colanta que se disputa en la cancha Marte de la ciudad de Medellín. El Club de Barranca Bermeja ha sumado seis puntos como consecuencia de sus victorias ante Acor Antioquia y la Alborada Inder Apartado y se ha ubicado entre los mejores 16 equipos que hacen parte de este festival nacional. En la fase de octavos de final, el Club Oro Negro enfrentará al equipo Pueblo Deportivo Independiente Medellín, juego que está previsto para este martes a las 3.25 de la tarde en la misma cancha Marte de la capital de Antioquia. El profesor Brian Sampallo, director técnico de Las Granjas Oro Negro, habla sobre el juego que tiene la tarde de este martes su equipo en la Baby Football que se juega en la ciudad de Medellín. El día de hoy, martes 17 de enero del 2023, a las 4.35 de la tarde en la cancha Marte número 1 de la ciudad de Medellín, jugamos el último partido correspondiente a octavos de final del final nacional Baby Football Colanta 2023, donde se enfrenta el Club Oro Negro Barranca Bermeja, que en dicho campeonato se llama Las Granjas, contra el equipo del pueblo, que es las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín. Nos hemos preparado, estamos mentalizados para el partido, para hacer las cosas de la mejor manera y seguir regalándole muchas alegrías más a nuestra ciudad Barranca Bermeja, a Santander y a Norte de Santander. Más Deportes, conozca la forma como se promueve el taekwondo en el barrio 9 de abril. Niñas y niños que practican taekwondo en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja son dirigidos por este entusiasta entrenador. Formé la escuela aquí, se llama Don Zun, desde el 2015. Llegamos por parte de la comunidad que necesitaba hacer deporte. Entonces, iniciamos con esta disciplina que es el taekwondo. Entre estos menores ya hay niñas que son Selección Santander y también Selección Barranca Bermeja, siendo campeona una de ellas. ¿Eres campeona? ¿Cómo llegaste a ser campeona? Con mucho esfuerzo y mucho sudor. Bueno, porque aprendemos bastante, flexionamos y nos exigen mucho. ¿Cómo te sientes ser Selección Barranca Bermeja? Muy bien, al igual que otros niños ya escogieron su camiseta. La intensidad de la preparación es única. Son niños de la comuna, también de otras comunas vienen, de la comuna 5, la comuna 3, de la 4 y de la 7. Las prácticas tienen lugar en el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril, Comuna 7, de Barranca Bermeja. 12.30 minutos. Niños y niñas del Barrio 9 de Abril se preparan para participar del Carnaval del Niño, que tendrá lugar del 29 de Enero al 12 de Febrero de este año. En el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril, estos niños y niñas se preparan con mucho entusiasmo para participar en representación de la ciudad, allá en Barranquilla, en el Carnaval de los Niños. Nosotros vamos a llevar el Carnaval, vamos a llevar la pollera colorá, que es típico de mandarena medio, origen de la fiesta del petróleo. Y fuera de eso vamos a llevar otros bailes de la ribera, del río grande de la mandarena, como es el Caimán Cienaguero, que hace poco hubo también fiesta en la Ciénaga, y también vamos a llevar la danza al jalaíto, que es típico del petróleo, la fiesta del petróleo. Este Carnaval irá del 29 de Enero al 12 de Febrero, según ha indicado el director del grupo. Es una actividad que estamos preparando para participar en el Carnaval de los Niños, que se ha realizado en Barranquilla, del 2023, del día 27 de Febrero hasta el 13 de Marzo. Los niños han hablado para Enlace Noticias sobre su preparación. Una experiencia buena, chévere y agradable, porque nos han dado una oportunidad de participar y de salir adelante con parte de la población. A tener un baile en Barranquilla y en Neiva. El profesor fue a mi casa y nos habló de la danza y siempre me ha gustado, entonces quise participar. Éxitos para esta delegación de artistas que irá a Barranquilla a representar con honor a Barranca Bermeja en el Carnaval de esta ciudad. Y con esta información despedimos así la presente emisión, invitándoles para las seis en punto con más Enlace Noticias. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal! La categoría, traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente al tránsito. Informes al 312-432-2145.